Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad del Señor, hoy 25 de diciembre. También, en el día de hoy hay misa de medianoche, misa de aurora, misa del día, y cada una de ellas tiene sus lecturas. Yo voy a tomar las lecturas de la misa del día, y también hay dos evangelios, está la forma larga y la forma breve, y voy a tomar el de la forma breve. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es Rey. Escucha a tus sentinelas, alza la voz, y a todos aún no gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Porrumpan en grito de alegría, ruina de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo. A la vista de todas las naciones, verá la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a la nación en su justicia. Una vez más ha demostrado a Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la Carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres. Por boca de los profetas, ahora en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel en su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo lo he engendrado hoy? O ¿de qué ángeles dijo Dios, yo seré para él un Padre, y él será para mí un Hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su premogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios, palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él. Sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, le concedió poder llegar a ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre, ni del seo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios, y aquel que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la natividad del Señor. Hoy, 25 de diciembre, estamos celebrando esta gran fiesta. Esta fiesta que es para todos nosotros una fiesta apoteósica. Es más que una fecha de sembrina, es mucho más. Hoy, estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Nuestra mente será pequeña para pensar cómo es que el Todopoderoso quiso asumir también nuestro cuerpo. Cómo es que el Todopoderoso quiso nacer también en esta vida. Cómo es que el Todopoderoso, el que es el dueño de todo, quiso asumir un cuerpo y quiso nacer en esta vida, quiso ser niño, un niño para que lo cuidaran, un niño para que estuviese pendiente de él, el Todopoderoso, el que es y el que hizo todo, quiso ser niño, quiso ser hombre, quiso ser uno de nosotros para así de esa manera nosotros podamos tener también la divinidad de ese Dios que nos está visitando cuando llegue el momento de que él nos llame a la casa del Padre. Y nos dice el Evangelio de este día, el Evangelio de San Juan, de que al principio ya existía aquel que es la Palabra y aquel que era la Palabra estaba con Dios y era Dios. Y es que Jesús es y será siempre Dios. No tiene ni principio ni fin. El misterio de la Santísima Trinidad, ese misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde no tiene ni principio ni fin, ese Señor que nos dice que todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres y el que es la vida, el que es la luz de los hombres, nos quiso visitar, quiso nacer en una pesebrera, quiso ser uno de nosotros. Pues hoy 25 de diciembre, ustedes y yo en nuestro pesebre, destapamos el pesebre a la medianoche y ahí están unas imágenes recordando ese momento crucial, ese momento que partió la vida del ser humano en dos antes de Jesús y después de Jesús. Aquel que todo se ha hecho por Él y sin Él nada se hubiese hecho. Él que es la vida, Él que es la luz, pues está viviendo y quiso vivir con nosotros y sigue viviendo con nosotros porque Él nos lo dijo que estará siempre, estará siempre con nosotros. Hoy cuando, o ayer a medianoche cuando destapamos el pesebre, destapamos al niño Jesús, esas luces que adornan, esas luces que adornan el pesebre, el pesebre que cada uno de nosotros hemos hecho en nuestra casa, pero no nos podemos quedar solamente en ese pesebre, no nos podemos quedar solamente con esa luz, tenemos que ir más allá. El Señor quiere nacer en nuestro corazón, el Señor quiere ser la luz de nuestra vida, el Señor quiere ser el todo de nuestra existencia, eso es lo importante de esta fecha. Lo importante de esta fecha es dejar que Jesús nazca en mi corazón, en mi alma, para comenzar ustedes y yo a caminar por un camino de conversión, en un camino de cambio, comenzar a dejar esos pecados, que fue el barro que nos acompañó a nosotros o nos ha acompañado a nosotros por largo tiempo de nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor, dejar que Él nazca en nuestro corazón, para que ustedes y yo dejamos ese barro de nuestro pecado atrás, para que ustedes y yo nos lancemos hacia adelante en esa aventura de ser hijos e hijas de Dios, mar adentro, dejar que esa luz de Jesús ilumine nuestra existencia y nos ayude a mirar mejor, a discernir mejor, a escuchar mejor, a saber a dónde estamos y para dónde vamos, dejar que esa luz de Jesús ilumine nuestra vida, dejar que esa luz de Jesús vea o nos lleve a que nosotros veamos bien de los que somos hasta el día de hoy y lo que podemos hacer con la ayuda de Jesús. Esta fiesta de la natividad del Señor nos debe llevar a nosotros a alegrarnos y a pensar que aquel que se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, ahora quiere que ustedes y yo cuando llegue el momento vivamos con Él ahí en el cielo. Él nos dice en Juan 17, 3 que la vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es. Esa es la vida eterna. Pues bien, la vida eterna comienza aquí, comienza desde que ustedes y yo nos dejemos conquistar por Cristo. Comienza aquí que ustedes y yo dejemos que Cristo nazca en nuestro Belén, en nuestro corazón, en nuestra vida. dejar que Jesús sea la luz, la luz de nuestra vida, esa luz que ilumine nuestro camino para que ustedes y yo sepamos como le dije a dónde estamos y para dónde vamos. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría, hoy es un día para compartir, hoy es un día para encontrarnos con Dios, hoy es un día para decirle al Señor, Señor, hoy naciste en mi corazón, pero para que se quede porque no lo pienso sacar, lo quiero tener aquí conmigo hasta que llegue el momento de verte cara a cara. La vida es un camino, el ser cristiano es un camino y en ese camino tenemos que decir como San Pablo, hemos corrido nuestra carrera, estamos luchando nuestro combate, pero debemos llegar hasta el final, contamos con Dios que es misericordioso y cada vez que lo necesitemos lo tenemos que ir a buscar y decir como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme un hijo tuyo, pero aquí estoy para que me perdone, para que me levante, para yo seguir el camino, para seguir en la luz y para que tu Señor siga viviendo en mi vida. Pues hermanos, que esta fiesta de natividad de Jesús, ustedes y yo le abramos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma a Jesús para que Él viva con nosotros hasta el final de nuestra existencia. Vamos a finalizar con esta alegría de saber que estamos compartiendo el nacimiento del Señor que es una fiesta y es una fiesta que no tiene, si la pensamos, pues nuestra mente quedará tan pequeña, pensar Jesús se hizo hombre, el Todopoderoso, aquel que nadie lo puede sostener, vino a que un seno mater de una mujer lo sosteniera y luego nacer para que el abrazo de una mujer lo cuidara. Ese es Jesús que se dejó cuidar para que ustedes y yo pues también nos dejemos ahora cuidar por Él en esta vida. Oración a la Virgen María, oh Virgen María, Madre Jesús y Madre mía, como en Cana te has cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permita que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme de efectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y feliz Navidad, que Dios le bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.